Muchas gracias, Gana, por dejarnos dar la rueda de prensa en el centro cívico. Hombre, Adriana, no hay de qué. Claro que sí. Además, creo que Roy ha tenido una idea estupenda, ¿no? Porque cuantos más medios divulguen vuestra noticia, más probabilidades tenéis de recaudar el dinero. Pues el fin de semana pasada gané un concurso con mi hijo Jaime de comer manzana. Anda, ¿y eso? Bueno, en la fiesta de padres del colegio. Esas cosas que se hacen cuando son niños que después no quieren. Pero, ¿cómo es eso del concurso de comer manzanas? A ver. Seguro que lo has visto alguna vez. El típico concurso de comer una manzana atada de un cordel con las manos a la espalda, mordiscos. Es muy divertido, ¿no? No, sí, se ve fácil. ¿Fácil? De fácil nada. ¿Tienes una manzana por ahí? Tráela. Mira, se me hace tarde. Voy a pagar. Te invito. No, Adriana, por favor, no hace falta. Sí, sí, insisto. Tú termina tranquila. Bueno. Colgar así y tienes que comer. Ah, con las manos atrás. Con las manos atrás, claro. María, cóbrame lo de las dos. Ah, seis euros. Sí. Gracias. Perdona. No, ese juego se me daba bien genial. Ah, sí. Por cierto, me he comprado una papeleta para la rifa, ¿es? Para la ONG. Por supuesto que sí, pero no una. De mi cinco. Oh, lo cuento. ¿A cuántos son? A cinco. Cinco. Sí. Cinco, veinticinco. Eso. Ahí, tío. Muchas gracias. A usted. Espero que consigan pronto recaudar el dinero que necesitan. Ojalá. Cóbrame a mí también. Lo suyo, dos euricos. Y la manzana se la regalo. Onda, mira qué bien. Se me voy practicando. Ya. Esta no. Esta no. Esta no hay. Esta no hay. Esta. Esta. Esta para mí. Dejame a mí. Esta muy bien. ¡Ay! Me has fichado. Bueno, venga, a abrir. Las manos en la espalda, venga. Las manos en la espalda. Tito, las manos atrás o te las atamos. Bueno, estamos todos preparados, ¿no? Cuando cuente tres, cada una por la suya, ¿vale? Uno. Hola, Javi. Hola. Cuelga una manzana para Javi. Vale, todavía estás a tiempo. ¿Quieres jugar? No, prefiero mirar. ¿Dónde has estado, macho? He estado pescando con chanquete. Bueno, nosotros seguimos con lo nuestro, ¿eh? Venga. Todos preparados, ¿eh? Voy a contar tres. Uno, dos y tres. ¡Venga, por ellas! Venga. ¡Eh, eh! ¡Tú, esa parte! Venga, ni jod ni nada, venga. ¡No hay quien pueda! ¡Venga, venga! ¡Sin hacer trampas, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, no da ni una, eh! Lo tuyo no es esto. ¡Venga, Tito, venga! ¡Pancho, ya es tuya, eh! ¡Sí, lo del hombro ya me lo sé yo también! ¡Venga! ¡Eh, Pi! ¡Eh, Pi! ¿Qué haces? Javi. Hola. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? No. Bueno, que si me das una calada de un cigarrillo de los tuyos, de los suaves. ¡Bueno! ¿Qué os he dicho que no mantengo vicios? Es el último que te pido. Sí. Ya no podrás darme una calada. Nunca más. Oye, oye, ¿qué significa eso de nunca más? Me suena un poco raro, explícate. Nada, olvídalo. ¿Qué te pasa? Si no quieres hablar, no hables, pero no me digas que no te pasa nada. Se nota mucho que estás preocupado. Es una tontería. Hasta mañana. Hasta mañana. O hasta siempre. Oye, Javi. Si te sirve de algo, recuerda la leyenda de Oth. ¿El qué? Aquello de que Dios está en el corazón de los hombres. Aquello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?